Luego de permanecer más de dos años cerrada y sin el mantenimiento preventivo correspondiente a causa de la pandemia, la Escuela Industrial Concepción Quilos Pérez urge de acciones que eviten daños mayores por ser un edificio con más de 100 años, por lo que invitan a una cena con causa el próximo miércoles 14 de noviembre, donde además de la cena habrá rifa de arte y maridaje de vinos, así como bailables y actividades hechas por alumnos de la escuela, comenta su directora. Se dañaron muchas partes de la misma, por esta razón decidimos ya no esperar más el apoyo de instituciones como la SEP, DGB para hacer la reparación y el mantenimiento de la misma, sino también apoyar y buscar por otra parte apoyo financiero para restaurarle y darle mantenimiento. Fue una idea del chef Cuevas y la verdad me pareció muy interesante para poder captar ingreso, para poder darle mantenimiento a nuestra institución. El menú estará coordinado por el chef Francisco Cuevas y los platillos realizados por los alumnos de las diferentes carreras que se ofrecen en ese centro educativo. Creo que es importante como consejo gastronómico de la persona sumarnos a este quehacer, que además ha forjado a muchas cocineras también de tradición, de años aquí en la capital, entonces con mucho gusto lo hacemos y propusimos precisamente una idea de recabación de recursos de manera noble y práctica, con un evento muy digno y bueno, gracias a la maestra que también lo vio como un área de oportunidad y lo vio con buenos ojos para que lo podamos llevar acá. La cita será a las 20.30 el miércoles 14 en las instalaciones de Clavijero y Juárez y los boletos pueden adquirirse en el turno vespertino de la escuela de manera presencial o en línea a través de las redes sociales de dicha escuela. Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias.